En la fiesta que hoy hay hoy en día, en diciembre, lo celebran, que me voy a ir, que me voy a ir al mundo, y en enero o febrero voy a volver de nuevo a los caminos de Dios. En las situaciones mal que nos va en la vida, tenemos que hablar con Dios, cantarles alabanza, cantarles alabanza porque eso es lo que quiere, alabarles, lo que Dios quiere es que la alabemos en todo tiempo, lo que Él quiere es que la alabemos en todo tiempo. Yo no me quiero quedar en la gran tribulación, quiero irme contigo, límpiame, perdona mis pecados, perdona mis rebeliones, perdóname, perdona mis rebeliones. Lávame, más y más, lávame, más y más. Lé la Biblia, despierta el alma. Lé la Biblia, despierta el alma. La Biblia es la santa palabra, es la santa escritura de Dios, que debemos de Él a todos los días, antes de acostarnos. Después que nos levantemos, en la noche, en el día y todos los días, Dios nos habla a tiempo y fuera de tiempo. En la Biblia está todo está escrito, la Biblia, todo está escrito. Lé la Biblia, despierta el alma. ¿Qué hace la Biblia, despierta el alma? Hay un ánimo espiritual sorprendente. Hay un ánimo espiritual que no va a decaer. Porque al leer la Biblia, levanta los ánimos espiritualmente. Siempre va a estar gozoso. Siempre va a estar gozoso. Siempre va a estar alegre. Siempre va a estar en diversas pruebas, en diversas situaciones, pues cantándole a Dios. Porque tiene sus ánimos espirituales. Y despierta el alma, el interior. Eso va renovando día con día. Eso va renovando día con día. Le dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 119, versículo 105. Lámpara es a mis pies su palabra, ilumbrera mi camino. ¿A dónde está el camino? Ahí está en la Biblia. ¿A dónde dice que vamos a ir? Ahí está en la Biblia todo escrito. Leamos la Biblia en todo momento. Ahí está escrito todo lo que está pasando hoy en día en tantas situaciones difíciles. Lámpara es a mis pies tu palabra, que nuestra lámpara no se apague, que nuestra lámpara siempre esté alumbrando en todo momento. En todo momento, una lámpara es una lámpara, espiritualmente, espiritualmente. El consejo de Dios es perfecto. Cuando le habla a través de un hermano o una hermana y le dice, dice el Señor esto y esto y esto. No vayas en ese camino. Dios se está cuidando, Dios se está guardando. No vayas, dice el Señor. O que Dios también le hable a través de la persona. Mi hermano, no vayas. Ese lugar es muy peligrosísimo. Yo siento mi corazón, dice la otra persona a través de Dios hablando. Que ahí ese lugar es peligrosísimo. Dios la está guardando de donde está. Dios la está guardando de donde va. Dios la está guardando de donde va a caminar. ¿Y qué pasó? O Dios la está guardando de ese transporte, de ese autobús o de ese tren o no sé. A donde vayas, a pie, en bus, en tren, en avión. Dios se está guardando, no vayas. ¿Y qué pasó? No fue. No fue. ¿Y qué pasó allá cuando después se dan cuenta de las noticias? Un accidente en avión, en bus, autobús, en carro, en moto o en bicicleta. Ese lugar donde iba a pasar ella o él, pues sucedió ese accidente. Dios la guardó y la protegió. Hay que agarrar los consejos de parte de Dios, hermanos. Hay que agarrar los consejos de Dios. Dios habla, dice su palabra, como Dios ha repetido. Dios habla, a tiempo y fuera de tiempo. Dios habla, a tiempo y fuera de tiempo. Dios te guiará a nuevas alturas. Dios te guiará a nuevas alturas. Dios te va a llevar a lo más alto. Dios lo va a volver a hablar. Pero nosotros qué debemos detener? Estar bien con Dios. Perseverar, alcanzar. Luchando. Cumpliendo la meta. Él lo va a sorprender con bendiciones. Lo va a sorprender. Y muchas cosas que Dios lo va a dar cada uno de nosotros Él lo va a llevar wow a lo más lindo y bonito y cuando nos sorprendamos y wow y esto que pasó Dios me guardó me cuidó, me protegió me ha bendecido en esta gran manera dice también Dios a través de la Biblia a través de la palabra de Dios que Él nos ama tal como somos Él nos ama tal como somos Él nos cuida, nos protege, nos ayuda nos fortalece, wow Dios es el universo Dios es increíble, Dios es maravilloso Dios es onipotente, onisciente, onipresente wow, está en todo lugar mirando dice su palabra a los malos y a los buenos a lo justo los bendice los guarda y a los impíos los ahorrece antes que tú nacieras y que nosotros nacieramos ya Él, Dios no había conocido desde antes ya tenía plan el propósito y nuestras vidas y quiero terminar con esto que debemos de hacerlo debemos de cumplirlo debemos de cumplirlo y esta promesa yo la he establecido y debemos hacerlo de una manera aunque no te lleve bien pero debemos hacerlo aunque no, hay que diga es que no, es que no sé no hagámoslo dice su palabra como podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo como podemos amar a Dios si no amamos a nuestro prójimo debemos de amar a nuestro prójimo tal como es a pesar de tantas críticas a pesar de tantas muchas cosas ofensas críticas juzgando que Él ha juzgado que Él ha hecho mucho mal a su vida a nuestras vidas debemos de hacerlo porque así se debe de hacer el último es ora por tus amigos ora pero yo le he agregado más ora por tus amigos y ora por tus enemigos ora por tus amigos tú no sabes qué le está pasando a tus amigos tú no sabes en qué situación está pasando tus amigos en tantas diversas pruebas para que Dios le ayude la fortaleza le fortalezca sigue adelante si está pasando en pruebas difíciles de un familiar hay que darle fuerza y valentía para que siga adelante y Dios le va a dar consuelo Dios le va a dar ese consuelo esa esos fortalezas que ellos necesitan pero nosotros queremos reponer nuestra parte orar por ellos también orar por nuestros enemigos orar por nuestros enemigos queda de tarea ora por tus amigos porque Dios te va a bendecir en gran manera pues termino con esto gracias muchas gracias les agradezco muchísimo espero que le haya gustado este lindo y bonito tema de esta tarde domingo 14 de octubre 2018 y pues bendiciones a los que me escuchan a través de la radio júbilo bendición a cada uno de ustedes un abrazo fuerte que el Señor me lo bendiga a cada uno de ustedes grandemente que la paz de Dios reine en cada uno de su cuadrado me salvaste me salvaste que revolucionó con la alabanza que le da bienvenida Juan Carlos este programa fue una producción de obra misionera como la droga en la noche mi 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 listero informativo adiós que regozo somos un equipo locutores personal técnico camarógrafo programadores presentadores de unidades móviles más cerca de ti porque somos la estación que te da más bendición la radio que marca la diferencia esta